Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una historia social del siglo XX, tomo 1. Susana Terrado. Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad. Susana Terrado. A los efectos de contextual el análisis de los cambios en la dinámica demográfica y el bienestar y proveer las principales claves interpretativas en cada momento histórico, reseñaremos aquí la evolución de la estructura social de la Argentina desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. En esta historia hay un hito, la crisis internacional de 1930, que separa dos etapas de muy distinta naturaleza. La primera, caracterizada por la prolongada vigencia de un modelo de acumulación o estrategia de desarrollo. Usaremos ambos términos como sinónimos. La segunda, asentada primero en la industrialización sustitutiva para el mercado interno y, luego, en la apertura a la globalización económica internacional. La disponibilidad de información estadística varía notablemente de un momento al otro, tanto en cantidad como en calidad, lo que ineludiblemente se reflejará en las características de cada descripción. Dentro de lo posible, trataremos de destacar los efectos de cada estrategia sobre la distribución sectorial de la mano de obra, su estratificación social y la movilidad social. El cambiante nivel de vida de la población se muestra a lo largo de varios capítulos de este compendio. 1. El modelo agroexportador antes de 1930. Las transformaciones que experimenta la economía argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX están directamente determinadas por la coyuntura de los mercados internacionales de materias primas, signada en ese entonces por el notable acrecentamiento de su demanda en los países que se consolidaban como centros industriales, fundamentales en Europa. 2. Se induce así una nueva división internacional del trabajo que favorece la incorporación a la economía mundial de las regiones productoras de bienes primarios, vía la inversión de capitales y las migraciones internacionales desde el centro a la periferia. 3. La Argentina, cuyas vastas praderas naturales la convertían en una de las zonas más aptas para la producción agropecuaria, fue uno de los países donde este proceso se verificó en forma típica. 4. Las elites ilustradas que condujeron el país durante este periodo, notoriamente subordinadas a los grandes propietarios terratenientes de La Pampa, húmeda. Se abocaron entonces a resolver cuatro cuestiones prioritarias. A. La organización nacional. B. La atracción de capitales externos que posibilitaran el desarrollo de formas modernas de producción agropecuaria. C. La promoción de la inmigración europea. D. La educación universal y obligatoria. B. La unidad nacional y la organización institucional que se completaron hace 1880, después de varias décadas de luchas civiles, eran indispensables para asegurar las inversiones extranjeras y la continuidad de las actividades económicas. Los nuevos capitales debían permitir la modernización productiva y, sobre todo, asegurar la implantación de un sistema nacional de transporte que se centró en el tendido ferroviario, que posibilitara la movilización de bienes y personas de acuerdo a la nueva dinámica económica. B. La promoción de la inmigración europea tenía por objetivo poblar el desierto, modificando de paso, sustancialmente, la composición de la población criolla de antigua regambre. B. La universalización de la educación buscaba asemejar el elemento humano nacional al de los países europeos que servían de paradigma. B. Puede considerarse que todos estos objetivos se alcanzaron durante el lapso 1870-1930. B. En efecto, durante esas seis décadas se incrementaron vertiginosamente el volumen y el valor de las exportaciones, el capital instalado, el producto nacional y el producto per cápita. B. Esto último, a pesar del notable incremento de la población que reseñaremos enseguida. B. Un efecto no previsto fue la escasa erradicación rural de los inmigrantes atribuible, entre otros factores, a las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra regida por una altísima concentración latifundiaria. B. El asentamiento en las ciudades de la mayoría de los recién llegados propició una temprana e importantísima urbanización en las áreas que se incorporaron a las nuevas actividades agroexportadoras, la que fue acompañada por una muy incipiente industrialización ligada a la preparación de productos primarios para la exportación B. Y por un muy considerable desarrollo del sector terciario, comercio y servicios. B. Entre 1869 y 1914, la tasa de crecimiento intercensal de la población es notablemente alta, igual o superior al 30 por mil, un ritmo cuya mayor parte es atribuible a la inmigración europea. B. Durante este periodo, el porcentaje de extranjeros en el total de la población del país se situó siempre entre el 20% y el 30%. B. Veremos más adelante que, dado que su localización espacial no fue uniforme en el territorio nacional, dicho porcentaje es sustancialmente superior en las grandes ciudades de la región pampeana. B. Nótese también que, entre esas dos fechas sensales, el porcentaje de población urbana subió de 29% a 53%. B. El volumen de la población económicamente activa en el sector comercio y servicios, excluido el servicio doméstico, pasó del 14% al 27%. B. El porcentaje de analfabetos descendió del 78% a 35%, B. Y la esperanza de vida al nacimiento ascendió de menos de 30 a casi 50 años. B. Para los años 1914-1947, B. Ha disminuido radicalmente la tasa anual de crecimiento, 21 por mil, siendo este último atribuible ahora, en su mayor parte, al crecimiento vegetativo. Sin embargo, esta delimitación intercensal es engañosa. Si contáramos con un censo para el año 1930 o alrededores, comprobaríamos que, hasta entonces, la dinamita demográfica era semejante a la del pasado, y que el cambio de tendencia empieza recién en 1932, cuando el país se cierra a la inmigración extranjera como secuela de la Gran Depresión. Por su parte, el analfabetismo continúa disminuyendo aceleradamente durante esos años, al igual que progresa ininterrumpidamente la urbanización, desde 1930, en función de las migraciones internas de la población nativa. En lo que concierne a la estratificación social, su perfil Z toca profundamente durante la vigencia del modelo agroexportador. En el cuadro 2, se aprecia la rapidísima expansión de los sectores medios, que pasan del 10% de la población activa en 1869 a 25% en 1895 y 30% en 1914. Es decir, se triplican en un lapso de 45 años. Si este análisis se limita exclusivamente al sector urbano, los resultados son aún más espectaculares, ya que el volumen de los estratos medios se cuadruplica con creces, pasando de 5% a 22%. Una evolución semejante debió verificarse hasta mediados de los años 30, como lo sugieren las cifras correspondientes a 1947. Todo lo anterior significa que, en menos de una generación, surgió un amplio estrato medio, por lo que, necesariamente, sus miembros debieron reclutarse entre los estratos populares, urbanos y rurales, y la movilidad social resultante debió ser no solo de carácter intergeneracional, desplazando de posición de padres a hijos, sino también de naturaleza intrageneracional, desplazamiento durante la vida de una misma persona. Esto último, sobre todo entre los extranjeros recién llegados, cuya extracción social originaria era por demás modesta. Para el periodo de la inmigración masiva, existen las cuantificaciones de este fenómeno que se presentan en el cuadro 3. Así, el hecho fundamental que afectó la movilidad social en la Argentina durante esta etapa, el extremo elevada por comparación a patrones internacionales, fue el crecimiento muy rápido de la proporción de estratos medios que acabamos de reseñar, debido a esta expansión estructural y en la hipótesis de ninguna movilidad de descenso entre las personas de origen medio. Durante dicho periodo, en la población total, por lo menos un 20% de las personas de origen popular ascendía a los estratos medios, lo que a su vez implicaba que 66% de los individuos ubicados en posiciones ocupacionales de clase media eran de origen popular, habiendo ascendido vía intergeneracional o intrageneracional. Estos parámetros eran notoriamente diferentes entre la población nativa y la extranjera, aunque deba tenerse en cuenta que, para 1914, la categoría nativa involucrada también inmigrantes de segunda generación, hijos de extranjeros. Las cifras indican que el proceso de movilidad social ascendente fue mucho más acentuado entre los extranjeros, que representaban en esa época entre 50 y 60% de los estratos medios. ya que la proporción de aquellos que habían ascendido personalmente desde posiciones populares fluctuó entre ellos entre un tercio, 31%, y un cuarto, 26%, contra 10% y 19% respectivamente en la población nativa. Por otra parte, los datos precedentes se refieren a todo el territorio nacional cuando, en realidad, las tasas de movilidad debieron haber sido muy desiguales entre regiones, en razón del muy dispar desarrollo del país durante el modelo agroexportador. En efecto, dado que los cambios estructurales se concentraron por entonces en la ciudad de Buenos Aires y en la región pampeana, la ampliación de los estratos medios debió haber sido comparativamente mucho más marcada en estas áreas, que son también las que absorbieron prácticamente todos los flujos migratorios externos. Al finalizar el modelo agroexportador con la gran crisis mundial, sin embargo, se percibían ciertos aspectos negativos en el sistema socioeconómico que el proceso bien dejó intactos, bien engendró. Entre los primeros, el más importante era la persistencia, sobre todo en la zona pampeana, de un régimen de propiedad fundiaria que actuó como determinante fundamental del futuro desarrollo agropecuario. Entre los segundos, el más grávido de consecuencias era, sin duda, el grado de dependencia externa respecto a la demanda de productos agrícolas y a la entrada de nuevos capitales en que se había situado la economía argentina, fenómeno que se designa habitualmente con la expresión vulnerabilidad económica externa. Porque una de las principales consecuencias de la crisis de 1930 fue la modificación sustancial del sistema que había regido hasta entonces el comercio internacional, sobre todo entre el centro y la periferia. En la Argentina, las consecuencias de la depresión fueron inmediatas y se trajeron en disminución de las exportaciones, deterioro de la relación de intercambio entre los productos nacionales y los bienes de importación, drástica disminución de la entrada neta de capitales, aumento de los servicios de la deuda externa, cierre del país a la inmigración extranjera, etc. razones todas que explican el viraje sustancial de la orientación de los modelos de desarrollo a partir de 1930. 2. La industria como eje del desarrollo 1930-1975. En efecto, como consecuencia de la crisis mundial, la Argentina debe abandonar el modelo agroexportador que, hegemonizado por los grandes propietarios terrateñantes de la pampa húmeda, había presidido su desenvolvimiento desde fines del siglo XIX. Se inicia entonces un proceso de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones que habría de perdurar casi 45 años, aunque, como se verá, con sensibles diferencias en las dos estrategias, justicialista y desarrollista, que tienen vigencia efectiva en este lapso. Para reseñar el efecto de estos modelos sobre la estructura social, nos serviremos del cuadro 4, en el que hemos estimado el peso de los principales estatus socio-ocupacionales en la PEA no agropecuaria, a la que denominaremos urbana. Esta última representa, respectivamente, en cada fecha censal, 73.7%, 80.5%, 84.1%, 86.9% y 87.9% de la fuerza de trabajo total. Antes de entrar a analizar cada modelo, señalemos que tienen un rasgo común, por lo menos en lo que concierne al empleo. Si bien en diferente ritmo, ambos indujeron el crecimiento de actividades no agropecuarias, razón por la cual, invariablemente, se verificó una notable transferencia de mano de obra rural hacia los sectores urbanos, migraciones internas de la población nativa. Aunque, como se verá, es claro que las dos estrategias difieren sensiblemente en lo que concierne a la forma en que se absorbe el empleo no agropecuario, según los sectores productivos y según los estratos sociales componentes y, por lo tanto, en el perfil resultante de la estatificación social. Por otra parte, en lo que concierne a la movilidad social, también pueden señalarse algunos rasgos permanentes a lo largo de ambos modelos. La expansión continua de la educación formal en el conjunto de la población, el fenómeno de devaluación de las credenciales educativas, el acceso diferencial de cada estrato a cada nivel educacional, en especial el virtual bloqueo de la educación como canal ascensional para la clase obrera, en fin, el crecimiento demográfico diferencial entre estratos, más lentos en los de clase media. Por último, es difícil escindir internamente la dinámica demográfica a partir de 1930. Globalmente, el periodo 1930-2000 se caracteriza por una nueva desaceleración del crecimiento vegetativo, por una nueva disminución de la importancia del crecimiento inmigratorio respecto al crecimiento total y por un cambio notable en los componentes netos de la migración externa. Ahora, inmigración de trabajadores provenientes de países límítrofes y emigración de argentinos nativos. 2.1 El modelo justicialista 1945-1955 El periodo 1930-1945 estuvo signado por el estancamiento de la actividad agropecuaria tradicional y por el estímulo a la actividad industrial, verificándose concomitantemente una moderada implantación de capital extranjero mediante la inversión directa en actividades industriales que funcionaban en condiciones oligopólicas. Sin embargo, hacia 1945 predominaban en la estructura industrial las empresas pequeñas y medianas de capital nacional. En el plano político, varias estrategias alternativas de industrialización se disputaban la hegemonía a comienzos de la década de 1940. En estas circunstancias, en 1945 emerge el movimiento que lidera el general Juan Domingo Perón como expresión de una nueva alianza de clases, la de la clase obrera y los pequeños y medianos empresarios industriales. El nuevo bloque, apoyado en una línea nacionalista de las fuerzas armadas, es portador de un proyecto de desarrollo industrial radicalmente distinto al propugnado hasta ese momento por las diversas fracciones de la antigua clase dominante. En esta estrategia de corte distribucionista, la industria constituye el objetivo central del proceso de desarrollo. Se impulsa una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno, la cual es generada a través del aumento del salario real. El modelo requiere así medidas redistributivas del ingreso que impulsa en la demanda interna y la ocupación industrial y, por lo tanto, la acumulación. El principal mecanismo para lograr estos objetivos fue la reasignación de recursos para la producción a través de la acción del Estado. Ello se logró mediante la expropiación parcial de la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios, transfiriendo los recursos así obtenidos al financiamiento del desarrollo industrial centrado en industrias de consumo masivo, particularmente alimentos y textiles. Las medidas que impulsaron la industrialización, tales como la protección arancelaria, el privilegio fiscal, el crédito subsidiado, el estímulo a la importación de bienes de capital, el manejo selectivo del control de cambios, etc., beneficiaron sobre todo a los pequeños y medianos empresarios de origen nacional y, paralelamente, a los asalariados industriales. Por otra parte, el Estado también extiende su campo de acción económica y social al nacionalizar o crear importantes empresas de servicios públicos y al acentuar su estrategia redistributiva a través de la asignación creciente de recursos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. El balance de la estrategia justicialista de sustitución fácil de importaciones respecto a la distribución sectorial de la PEA se traduce en primer término en altísimos niveles de creación de empleo urbano logrados en un contexto de plena ocupación o, más precisamente, con tasas de desempleo abierto equivalentes al nivel friccional. Debe destacarse que, por única vez en la historia de la Argentina moderna, la industria manufacturera asume el liderazgo de ese proceso, expandiéndose con un perfil interno que, a pesar del predominio absoluto de las pequeñas empresas en el conjunto de las nuevas plantas que entonces se establecen, favoreció netamente la creación de puestos asalariados tanto de clase obrera como de clase media. En efecto, el rasgo más específico del modelo justicialista fue su superior capacidad de creación de empleo industrial, aunque no pueda afirmarse que la industrialización sustitutiva de esta etapa liderara un importante crecimiento de la economía. También fue importante en este lapso la creación de empleo por parte de los otros dos sectores no agropecuarios, construcción y terciario. En lo que concierne a la estructura social, puede observarse en el cuadro 4 que, hacia 1945, la población activa urbana contenía cerca de 40% de puestos de clase media y 50% de puestos de clase obrera, con neto predominio del empleo asalariado en ambos colectivos, 2 tercios en la clase media, 3 cuartos en la clase obrera. En total, las posiciones asalariadas representan 72% del empleo global, un nivel definitivamente asimilable a países capitalistas relativamente desarrollados. La dinámica del mercado de trabajo durante la estrategia justicialista modificó un tanto ese perfil inicial, aunque no en forma drástica. Por un lado, el crecimiento global del empleo involucró en forma más o menos pareja tanto al empleo asalariado como al empleo autónomo, empleadores y cuenta propia. De suerte que puede estimarse que, hacia 1955, la distribución de posiciones desde esta óptica era bastante similar al comienzo. Alrededor de 72% de asalariados y 28% de autónomos. Por otro, si bien es cierto que la clase media crece algo más rápido que la clase obrera, este lapso es el de menor distancia relativa entre las velocidades de expansión de ambos colectivos, al tiempo que también en ambos se incrementa velozmente el estrato asalariado. La dinámica que acaba de describirse se traduce a mediados de la década de 1950 en un perfil de la estructura social urbana algo diferente al de 1945, pero no en lo esencial. El volumen de la clase media es algo superior, habría pasado digamos del 41% al 43% y algo inferior el de la clase obrera, del 50% a 49%. Pero la composición interna de cada clase había cambiado muy poco respecto al momento inicial, aunque se observe una incipiente asalarización de la clase media y una levísima desalarización de la clase obrera. En lo que respecta a la movilidad social, la interpretación más verosímil de los movimientos que acaban de reseñarse es que los migrantes internos alimentaron principalmente la expansión del estrato obrero asalariado, lo que puede considerarse un movimiento ascendente, dadas las modestas posiciones que la mayoría de ellos ocupaba en las áreas rurales de origen, así como también el crecimiento de los pequeños propietarios de la industria y el comercio, un estrato de menor crecimiento demográfico comparativo, experimentando en todos estos casos movilidad ascendente de carácter intrageneracional. Desde luego, esto no excluye que muchos de dichos migrantes debieron incorporarse al empleo urbano en puestos manuales no calificados y en el servicio doméstico. Por otra parte, la rápida expansión de las posiciones no manuales asalariadas empleados en la industria y la administración pública debió nutrirse de los estratos autónomo y asalariado de clase media que se habían conformado con anterioridad a 1945, los que ya habían incorporado por completo la obtención de la credencial educativa de nivel primario y comenzaron a acceder al nivel secundario. Debe recordarse que en este momento la cantidad de educación formal necesaria para acceder a posiciones administrativas asalariadas no debía acceder en mucho el nivel primario. En este último caso debió oprimar un tipo de movilidad intergeneracional que, a pesar de realizarse entre segmentos pertenecientes a una misma clase social, sin duda se visualizaba como ascendente vista la alta valoración social de las posiciones no manuales asalariadas. Por otra parte, no se detecta en este momento empleo precario, empleo no registrado y existe escaso empleo marginal, empleo inestable de calificación nula. En suma, desde el punto de vista ocupacional, el panorama de conjunto durante el judicialismo es el de un proceso generalizado de movilidad estructural ascendente, desde modestas posiciones rurales a posiciones urbanas autónomas de clase media y asalariadas de clase obrera, y desde segmentos inferiores a segmentos superiores dentro de la clase media. Complementariamente, todas las evidencias disponibles llevan a concluir que esta movilidad ocupacional ascendente fue efectivamente acompañada por un movimiento también ascendente en la escala de ingresos. Como visión global, puede decirse que el modelo justicialista favoreció la expansión cuantitativa de los componentes sociales del bloque que le sirvió de apoyo para su surgimiento, la clase obrera y los pequeños y medianos empresarios industriales, al tiempo que fortaleció porque existían desde antaño el aumento cuantitativo de las capas medias asalariadas, sobre todo en el sector público. Además de su carácter distributivo, otros dos adjetivos podrían calificar los efectos de esta estrategia sobre la estructura social. Se trata de una dinámica relativamente modernizadora e incluyente. Con con aquellos otros a los que práctica común calificar de excluyentes, en razón justamente de su incapacidad para incorporar al empleo y al bienestar a importantes contingentes de la fuerza de trabajo total. El modelo justicialista no indujo un gran crecimiento económico global ni una modernización destacable de la estructura social, pero tuvo el mérito de no segmentar los mercados de trabajo ni excluir a francas importantes de la población de los frutos del desarrollo logrado. Una serie de restricciones estructurales y coyunturales en las variables que sostenían la acumulación interna se conjugaron para interrumpir el crecimiento industrial impulsado durante el periodo justicialista. Entre ellas pueden citarse a la acérrima oposición del sector agroexportador que al disminuir la producción exportable favoreció una crisis en la balanza de pagos que redujo la capacidad de importación de los bienes intermedios y de capital indispensable para continuar y profundizar la industrialización sustitutiva b la no menos virulenta oposición de los grandes empresarios que retrotrajeron la inversión y trataron de recuperar ingresos a través del aumento de precios con la consiguiente inflación c el fracaso en la tentativa de obtener capitales externos que aceptando la estrategia distribucionista permitieron superar el estrangulamiento externo de la economía estas fueron las principales fuerzas que se conjugaron para derrocar al gobierno justicialista en 1955 2.2 el modelo desarrollista 1958 1972 en el contexto de una autoritaria proscripción del peronismo de la vida política nacional en 1958 accede al poder un nuevo bloque caracterizado por la alianza de la burguesía industrial nacional y el capital extranjero corporizado este último por grandes empresas transnacionales norteamericanas que afluyen entonces al país en magnitudes significativas en esta nueva estrategia la industria también constituye el objetivo central del proceso de desarrollo pero a diferencia del modelo justicialista se impulsa ahora una industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de consumo durable en la que el incremento de la demanda está asegurado por la inversión el gasto público y el consumo suntuario del estrato social urbano de altos ingresos este modelo implica por lo tanto un proceso regresivo de concentración de la renta el estado también cumple un rol crucial en esta estrategia coayuvando al intenso esfuerzo de capitalización y concentración económica que se despliega durante más de una década mediante sus funciones como productor de bienes y servicios y como agente distribuidor de los recursos sociales en lo que concierne a la distribución sectorial de la fuerza de trabajo la estrategia seguida entre 1958 y 1972 induce efectos completamente disímiles a la justicialista la creación de empleo urbano es aún más rápida que durante el periodo precedente pero en este proceso el papel de la industria manufacturera es prácticamente nulo no obstante es preciso calificar esta afirmación desde diversos ángulos porque lo que en realidad acontece es que la nueva estrategia industrializadora destruye un número muy considerable de pequeños y medianos establecimientos industriales con la consiguiente desaparición de los empresarios obreros asalariados y artesanos por cuenta propia empleados en los mismos pero al mismo tiempo crea empleo asalariado de clase media empleados administrativos y de manera incipiente técnicos industriales a un ritmo tan veloz que compensa con creces el número de puestos eliminados de manera que si bien puede afirmarse que en lo que concierne a la creación cuantitativa de empleo el desempeño de la industria es nulo durante el periodo desarrollista esta afirmación sería totalmente errónea en términos cualitativos desde luego la falta de creación neta del empleo industrial determina que todo el crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo urbana deba ser absorbido por los otros dos sectores no agropecuarios la construcción y el terciario experimentan por entonces su crecimiento más veloz por otra parte aunque es verdad que la creación de empleo urbano es aún más rápida que durante el judicialismo el contexto ya no es de pleno empleo así si bien es cierto que la tasa de desempleo abierto aunque oscilante nunca se alejó demasiado de niveles usuales en economías capitalistas del orden del 6% en algunos años de este periodo la misma alcanza valores señalan sin ambajes una subutilización visible de la mano de obra urbana por su parte los efectos de la estrategia desarrollista sobre la estructura social son radicalmente diferentes a los del periodo precedente por un lado la expansión del empleo favoreció algo más al asalariado por comparación al autónomo aunque al final de este lapso el volumen total del empleo asalariado urbano continuaba oscilando alrededor del 72% por otro se acelera el crecimiento de la clase media por comparación al de la clase obrera al tiempo que se modifica profundamente la composición interna de ambos agregados dentro dentro de la clase media la expansión relativa beneficia casi exclusivamente al estrato asalariado por el contrario dentro de la clase obrera predomina ahora el crecimiento del estrato autónomo en otros términos se experimenta un claro proceso de asalarización de la clase media y de desalarización de la clase obrera el balance final del desarrollismo es una estructura social urbana en la que la clase media representa alrededor del 45% al igual que la clase obrera con un más neto predominio del estrato asalariado dentro de la primera y con un incipiente crecimiento del estrato autónomo dentro de la segunda se observa también un leve incremento del estrato marginal en lo que respecta a la movilidad social el modelo desarrollista también muestra tendencias muy disímiles a las precedentes en primer lugar la clase media autónoma crece poco en términos netos un fenómeno que refleja la compensación entre la desaparición absoluta de pequeños industriales y el aumento absoluto de pequeños propietarios del comercio y los servicios ahora bien aún aceptando que muchos migrantes recientes pudieron haberse incorporado directamente al estrato de pequeños propietarios es plausible que tal dinámica implicara mayoritariamente un trasvasamiento de los estratos medios autónomos de la industria que fueran desplazados por el proceso sustitutivo hacia posiciones sociales análogas en el sector terciario en todos los casos suponiendo movilidad de tipo intrageneracional en segundo lugar la clase media asalariada alcanza durante esta etapa su ritmo más rápido de expansión con la particularidad de que ahora crecen más velozmente sus categorías ocupacionales de mayor requerimiento educacional profesionales y técnicos en su gran mayoría este movimiento ascensional debió haber sido alimentado vía intergeneracional desde la clase media autónoma en su conjunto desde las propias posiciones técnico profesionales y desde las categorías más bajas de la clase media asalariada empleados administrativos y comerciales en relación a esta dinámica es verosímil que durante esta etapa comenzara a experimentarse una devaluación de las credenciales de nivel medio atribuible a la rápida expansión de la matrícula secundaria que comienza ya durante el justicialismo en tercer lugar en lo que concierne a la clase obrera asalariada durante el desarrollismo disminuye en términos absolutos el número de obreros de la industria comparativamente más calificados que los de otros sectores urbanos razón por la cual este sector dejó de constituir un canal de incorporación laboral para los migrantes recientes por el contrario si parece haber cumplido este papel el empleo obrero calificado y no calificado asalariado en la construcción tanto para los migrantes internos como para los limítrefes comparativamente más voluminosos durante esta etapa por último puede razonablemente conjeturarse que el canal de movilidad laboral más importante tanto para los migrantes internos residentes como para los obreros autónomos y asalariados desplazados de sus antiguas posiciones en la industria y el transporte fue el empleo autónomo de clase obrera en el sector servicios el que durante esta etapa aseguraba iguales o mejores ingresos que muchas posiciones obreras asalariadas por lo demás durante este lapso se detecta escaso empleo marginal aunque si empleo precario tanto de clase media como de clase obrera dicho de otra manera en relación con la movilidad social ocupacional el panorama de conjunto durante el desarrollismo es de mucha mayor complejidad que durante el justicialismo a la continuada y masiva transferencia de población desde el campo a la ciudad se acompañan ahora múltiples traspasamientos dentro de la población urbana nativa o de antigua residencia citadina desde el punto de vista ocupacional esta estrategia parece caracterizarse por la coexistencia de fuertes flujos de movilidad estructural ascendente y descendente acompañados de importantes movimientos intersectoriales presumiblemente neutros desde una perspectiva jerárquica también debió ser más intensa la movilidad por reemplazo correlativamente desde la óptica de los ingresos las evidencias sugieren que la estrategia desarrolla y te induce en promedio una movilidad descendente relativa que constituye el efecto neto por un lado del mejoramiento de las posiciones correspondientes a la clase alta y a los segmentos superiores de la clase media por otro del empeoramiento de las posiciones propias de la clase obrera y de los segmentos inferiores de la clase media en síntesis el balance global del modelo desarrollista en relación a la estructura social muestra algunas de las bondades prometidas por sus estrategas pero también muchos rasgos que difícilmente podrían ser catalogados como tales por un lado es cierto que durante 1958 1972 se verifica en promedio una notoria modernización y complejidad legislación de la estructura social en todos los sectores productivos incluido el sector público cuya manifestación más evidente es la rápida expansión de puestos de clase media asalariada un rasgo que además de su obvia naturaleza concentradora permitiría calificar a esta estrategia como modernizadora pero por otro lado son impactantes otros hechos aumento del cuentapropismo obrero incremento del empleo precario tanto de clase media como de clase obrera franco deterioro o estancamiento de los niveles de bienestar de las capas sociales más modestas que justifican que también se la califique como excluyente n no han la modernización de la industria social ambos elementos se lograron al precio de marginar a una parte considerable de la población de los logros del desarrollo económico En otras palabras muchos de los fenómenos por los que sería posteriormente han atematizado el modelo aperturista, se inician en realidad durante la vigencia del desarrollismo. El freno de este modelo estuvo dado por la convergencia de factores económicos y políticos de índole adversa. Entre los primeros, se cuenta la recurrencia de las crisis de la balanza de pagos, agravadas ahora por la remisión de utilidades y pagos por tecnología al capital extranjero. Entre los segundos, la agudización del conflicto social, manifestado en las movilizaciones de protesta que, en 1969, en varias aglomeraciones urbanas, trajeron el rechazo de los sectores populares respecto a los objetivos del modelo desarrollista. Estas movilizaciones tuvieron como corolario, durante 1970-1973, una aguda crisis institucional que se resuelve con el llamado a elecciones generales y con la asunción del tercer gobierno justicialista en mayo de 1973. 3. El modelo apertuista, 1976-2001 El gobierno surgido del golpe de Estado de marzo de 1976, adoptó una estrategia de desarrollo sustancialmente diferente a todas las experimentadas en el pasado, virando en forma diametral las orientaciones de industrialización sustitutiva que habían estado vigentes desde 1930. En términos generales, esta estrategia aperturista, o ajuste en su denominación popular, rendió simultánea o sucesivamente a los siguientes objetivos. Vigencia de los precios de mercado como régimen básico de funcionamiento, promoción de los sectores más altamente competitivos, lo que implicaba la concentración del capital y la eliminación de empresas de menor productividad. Amplia apertura de la economía a la importación de capital extranjero y de bienes de todo tipo. Contención drástica del salario real como medio de controlar la inflación y de asegurar bajos costos de mano de obra a las empresas. El modelo postuló, además, el aprovechamiento, a través de la exportación de bienes agroindustriales y agropecuarios, de las ventajas comparativas que poseería la estructura productiva argentina en esos rubros, aunque sin brindar a estas actividades estímulos especiales. Para alcanzar estas metas se aplicaron medidas de distinta índole. En el plano económico, se destacan las siguientes. Notable reducción de los aranceles a la importación. Su evaluación de la paridad cambiaria. Reforma financiera inductora de un sustancial crecimiento en las tasas de interés real. Es decir, fin del crédito subsidado. Supresión de los antiguos créditos preferenciales a la industria. Otra dimensión central de esta estrategia buscó imponer el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica y social. Lo que suponía, por un lado, transferir parte de sus actividades, servicios públicos y empresas productivas, a la esfera privada. Por otro, desmantelar el estado de bienestar que se había organizado en nuestro país en la década de 1940. Ahora bien, en el lapso que va desde 1976 hasta fines del siglo XX, se sucedieron en el poder gobiernos de muy distinta idiosincrasia. Aunque, por la naturaleza de sus políticas económicas, todos puedan ser englobados dentro del modelo aperturista. Sin embargo, para organizar la exposición, distinguiremos dos etapas. A. El ajuste en dictadura, 1976-1983. B. El ajuste en democracia, 1983-2000. Periodo de este último signado por gobiernos de disimil signo partidario y diferente intensidad en la aplicación de medidas neoconservadoras. El año 2001 es sin duda discutible como cierre del proceso, puesto que muchas de sus peores secuelas se siguen experimentando, incluso más brutalmente, hasta el día de hoy. Pero los acontecimientos de 2001, las sucesivas alternancias de gobiernos, la salida del régimen de convertibilidad, en fin, el cambio de orientación, aún no completamente definida a partir de marzo de 2003, torna muy difícil el análisis de tendencias de más largo plazo. Y además, no siempre están disponibles las imprescindibles fuentes estadísticas. 3.1. El ajuste en dictadura, 1976-1983. En medio de una profunda crisis económica y política del gobierno constitucional-justicialista instaurado en 1973, un golpe de Estado militar desplaza a este último en marzo de 1976, adoptando una nueva estrategia de desarrollo. Puede caracterizarse al nuevo bloque dominante durante 1906-1983 como una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado del capital nacional y de las empresas transnacionales. La particularidad de este momento histórico es que las fuerzas armadas llegaron entonces al poder con intereses que claramente se pasaban la esfera de lo económico, apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas, sociales y políticas. En efecto, el programa del gobierno militar se opone a las precedentes orientaciones de industrialización sustitutiva, dando implícitamente por terminada a la industrialización como objetivo central del proceso de desarrollo. En la concepción que se impuso entre los sectores dominantes de la coalición militar, en especial el ejército, para lograr el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, la estrategia más eficiente debía consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas funcionales que habían alentado históricamente el desarrollo de esa clase. Es decir, en una modificación drástica de los modelos industrializadores. Y ello, aunque los efectos de la política a implementar afectaran los intereses de fracciones importantes de las clases dominantes. De ahí la política de apertura externa de la economía. En lo que respecta al volumen y estructura de la mano de obra, algunos de los preceptos centrales del nuevo modelo, sobre todo el abandono de la industrialización sustitutiva, la reforma financiera, el principio de subsidiariedad del Estado, dejan su huella inteleble en las transferencias de empleo que se producen en este periodo. Por una parte, el ritmo de crecimiento del empleo urbano fue notablemente más lento que en las décadas precedentes, debido a factores que operaron tanto del lado de la oferta como de la demanda de mano de obra. Por otra, en este momento, el nivel de empleo traduce mecanismos de equilibrio más complejos que en el pasado. Es cierto que los índices corrientes de subutilización abierta de la mano de obra de 1974 a 1986, la tasa de desocupación pasa de 6.4% a 5.2% y la de subocupación horaria de 4.6% a 7.4% respecto al desarrollismo precedente. ¿Habrían descendido o mantenido el mismo nivel durante el aperturismo? Algo incongruente se se tiene en cuenta en la notoria recesión económica que se experimenta durante el gobierno militar. No obstante, un análisis más detenido de la cuestión lleva a concluir que tales índices son engañosos. En primer lugar, una parte considerable del descenso de los indicadores de subutilización abierta se explica por el fuerte retroceso de la oferta de mano de obra en los mercados de trabajo urbanos, especialmente en el área metropolitana, un fenómeno principalmente atribuible a razones de índole demográfica, no independientes, desde luego, de la propia coyuntura económica. Entre las mismas se encuentran la disminución de la migración interna hacia las grandes ciudades, el retroceso de la inmigración de trabajadores limítrofes, el aumento de la inmigración externa de argentinos, en fin, el envejecimiento de la población que produjo un achicamiento de la franja de edades potencialmente activas. En segundo lugar, también contribuyó al descenso de dichos índices la retracción de la demanda de mano de obra que induce la recesión, fenómeno que a su vez se tradujo en el aumento considerable del desempleo oculto, por desaliento de personas activas respecto a la búsqueda de empleo, las que son contabilizadas como inactivas. En otros términos, la subutilización de mano de obra durante la estrategia aperturista militar se manifestó por mecanismos distintos a los conocidos, pero alcanzó sin duda niveles muy considerables. Por otra parte, el escaso empleo neto creado en la industria manufacturera durante este lapso, a diferencia de lo acontecido durante el desarrollismo, no privilegia exclusivamente a los asalariados, sino que se distribuye entre todas las categorías ocupacionales, lo que equivale a decir que se retrotrae el perfil socio-ocupacional del nuevo empleo industrial a fases incluso previas a 1945, cuando se afianza en el país la industrialización sustitutiva. Tal conclusión se desprende de la notoria desaceleración del empleo asalariado industrial de clase media, fundamentalmente empleados administrativos, dentro de las plantas, así como de la renovada expansión del cuentapropismo industrial, artesanado, tanto de clase media como de clase obrera. Dado este comportamiento y la industria, el crecimiento de la fuerza de trabajo urbana debió necesariamente recluir por entero a la construcción y al terciario crecen efectivamente a ritmo acelerado. Otro aspecto del deterioro del mercado de trabajo se refiere a la morfología interna de los ocupados plenos. En el cuadro 5 puede observarse que, durante 1974-1986, se verifica la disminución de los asalariados registrados de 56.9% a 51.4%. El aumento de los no asalariados, categoría que incluye a cuentapropistas y empleados informales de 28.6% a 33%. Y también la incipiente alza del trabajo precario a salariados no registrados de 18.8% a 20.9%. En suma, durante esta etapa, el reflujo de mano de obra expulsada de las posiciones asalariadas estables se reorientó preferentemente hacia el cuentapropismo informal o subempleo oculto, más que hacia puestos asalariados de mala calidad, negro, como acontecería en el futuro. Un aspecto crucial de esta dinámica radica en la diferencia del impacto en los distintos estratos sociales, definidos estos por imperativo de la información disponible, de acuerdo al nivel de educación del jefe de hogar. En efecto, el desempleo abierto afectó a todos los trabajadores, pero en los estratos inferiores lo hizo con mayor intensidad. Esto se vio agravado porque los más débiles sufrieron, además de su ocupación de más larga duración y más alta rotación en el empleo. También fueron los trabajadores menos calificados los que experimentaron mayor incidencia del trabajo no registrado. En lo que concierne a la desigualdad en la distribución del ingreso, es preciso referirse aunque sea brevemente a la evolución de las remuneraciones reales. Durante 1976-1983, los ingresos medios de los asalariados que habían registrado una muy leve tendencia creciente desde principios de la década de 1950 hasta mediados de los 70 caen abruptamente en 1976 como resultado del ajuste implementado por el gobierno militar inmediatamente después de su llegada al poder. Al punto que puede afirmarse que el grueso del aumento en la regresividad de la distribución del ingreso durante el gobierno militar aconteció durante 1976-1938 cuando se produjo el gran deterioro de los salarios medio reales. Esta evolución de la desigualdad durante el gobierno militar se puede resumir observando que en el lapso 1974-1986 la distribución decílica del ingreso total de los hogares disminuyó de 6.1% a 4.9% en los dos primeros deciles y de 67% a 63.2% en los deciles 3 a 9 es decir resignaron ingresos las capas sociales más bajas pero también las capas medias. El conjunto de lo perdido se trasladó al último decil Cúpide de la pirámide el que agrega 5 puntos porcentuales a lo que absorbía en 1974 de 26.9% a 31%. La estructura social urbana durante el gobierno militar por su parte experimenta mutaciones inéditas por comparación a periodos precedentes lo que se aprecia analizando el saldo de la década de 1970 sobre este particular. Esta temática se estudia con los censos de población que se levantan en cada década y los años terminados en cero razón por la cual la información no puede desagregarse de acuerdo a las fechas límites de cada gobierno. Nótese que los datos del cuadro 4 se refieren a un universo distinto al de los cuadros anteriores ya que definen el sector urbano del total del país asimilándolo al total de la PEA no agropecuaria. Así invirtiendo de raíz las tendencias sostenidas en el pasado durante las estrategias industrializadoras la creación de empleo urbano durante el gobierno militar favoreció netamente las posiciones autónomas por comparación a las asalariadas. Entre 1970 y 1980 la tasa anual de crecimiento del empleo autónomo 27.4 por mil es casi dos veces y media superior a la del empleo asalariado 11.9 por mil como resultado de lo cual al final del periodo el empleo asalariado había perdido casi 4 puntos porcentuales en la estructura social urbana representando ahora alrededor de 68% además se acreciente la velocidad comparativa de expansión de la clase media respecto a la de la clase obrera este es el periodo de mayor distancia entre las mismas a la par que se modifican drásticamente las tendencias internas en cada colectivo dentro de la clase media por vez primera es el estrato autónomo el que lidera aparentemente el crecimiento dentro de la clase obrera casi todo el crecimiento concierne al estrato autónomo en otros términos se detiene el proceso de asalariación de la clase media y se acelera el de desalarización de la clase obrera por otra parte tiene lugar un notable crecimiento del estato marginal naturalmente visto lo reseñado hasta el momento la movilidad social durante el gobierno militar ostenta una total singularidad respecto al pasado primero el menor crecimiento del empleo urbano o sea de la migración rural urbana elimina una fuerte crucial de movilidad ascendente al tiempo que concentra los desplazamientos en la población de antigua residencia urbana segundo la continuada expansión de la clase media favorece ahora comparativamente más a su estrato autónomo confundada presunción de que el mismo contiene una proporción no discernible de trabajadores marginales este crecimiento de las posiciones autónomas de clase media sobre todo en el comercio debió alimentarse vía intrageneracional de asalariados de clase obrera y de clase media que perdieron sus antiguas posiciones en el proceso general de desalarización que indujo la estrategia aperturista siendo difícil de aceptar que estos desplazamientos tradujeran una movilidad ascendente tercero la clase media asalariada crece menos que en las etapas precedentes siendo significativo el hecho de que se expanda comparativamente más el segmento técnico profesional de menor crecimiento vegetativo y migratorio que el de los empleados y vendedores todo ello en un contexto en el cual se acentuó el proceso de devaluación de las credenciales educativas en el mercado de trabajo como secuela de la expansión de la matrícula secundaria y superior en los años precedentes y se acrecentó el empleo precario de clase media el crecimiento del estatus medio asalariado debió continuar nutriéndose vía intergeneracional desde posiciones correspondientes a la clase media autónoma y a la clase media asalariada representando por lo general una movilidad ascendente si se define a esta última en términos exclusivamente ocupacionales cuarto el estato marginal es el de más rápido crecimiento junto con el empleo obrero precario el crecimiento del estato obrero autónomo y del marginal debió alimentarse comparativamente de trabajadores asalariados urbanos que perdieran sus antiguas posiciones durante el proceso más bien que de migrantes internos o externos en franca retracción numérica razón por la cual puede considerarse esta movilidad de tipo descendente en suma desde el punto de vista ocupacional el balance del modelo aperturista durante el gobierno militar es de preeminencia de movilidad estructural descendente a su vez desde el punto de vista de los ingresos las evidencias disponibles reducción del salario real caída de la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional incremento de la desigualdad en la distribución de las remuneraciones entre los asalariados y entre los no asalariados niveles extremadamente reducidos de los haberes jubilatorios confirman que la movilidad experimentada en todos los estados de clase obrera y en la mayor parte de los de clase media fue abruptamente descendente 3.2 el ajuste en democracia 1983 2001 en abril de 1982 un suceso imprevisto la guerra de las malvinas marca el ocaso del gobierno militar la guerra precipitó de tal forma los acontecimientos que para fines de ese año estaba ya en marcha el proyecto de reconstrucción democrática que culminaría con la asunción del gobierno constitucional partido radical del doctor Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 desde entonces y hasta julio de 1989 no llegó a implementarse una estrategia de desarrollo específica distinta del aperturismo si bien se intentó suavizar los efectos sociales de la situación heredada sobre todo en lo que considera la mejoría del salario real la recuperación democrática había legado al nuevo gobierno una situación económica caótica con enorme déficit fiscal y presiones inflacionarias por otra parte en el lapso de este primer gobierno radical las vicisitudes de la transición democrática la irracionalidad de la oposición judicialista y sindical y las propias fisuras dentro del radicalismo determinaron que los escasos intentos de reforma global de las instituciones de política social se vieran sistemáticamente frustrados e incluso que se evidenciara una creciente inclinación por medidas de índole neoconservadora estos diversos condicionamientos políticos resultaron hacia fines de la década de 1980 en algunos brotes hiper inflacionarios que repercutieron duramente la situación de los sectores populares y a la postre obligaron a la entrega anticipada del poder en julio de 1989 el doctor Carlos Saúl Menem partido oficialista ganador de las últimas elecciones generales asume entonces en julio de 1989 el nuevo presidente se mantuvo 10 años en el poder hasta 1999 ya que en 1994 se modificó la constitución nacional a fin de posibilitar la reelección del primer mandatario por una sola vez consecutiva en otros términos durante la década de 1990 gobernó siempre el judicialismo con el mismo presidente sin embargo la década menemista como la bautizara el decir popular no fue homogénea en su devenir durante los años 1989 1990 el nuevo gobierno ensayó infructuosamente diversos lineamientos de políticas públicas tendientes sobre todo a controlar la inflación pero fue recién en abril de 1991 con el plan de convertibilidad que se afianza una estrategia de desarrollo nítida en sus objetivos y en sus medios de implementación que en el plano económico retoma exacerbándolo el modelo aperturista del gobierno militar pero ahora con un éxito notable en el control de la inflación y en el crecimiento del producto bruto nacional al menos durante algunos años después de 1991 hubo un acentuado crecimiento de la economía que se frenó durante 1993 1994 por efecto de la crisis mexicana el que se retomó firmemente desde 1995 a 1997 y entró en aguda recesión en 1998 sin interrupción hasta el año 2001 a los inconvenientes generales que el modelo aperturista arrastraba desde los años 70 se agrega durante los 90 un agravamiento de la vulnerabilidad externa de la economía derivado de las restricciones que impone al crecimiento la imposibilidad de generar super hábit de la balanza de pagos que permitirá hacer frente a los exorbitantes servicios de una deuda externa en continua expansión en el plano social paradójalmente el partido justicialista que había sido quien comenzara a desarrollar el estado de bienestar en la década de 1940 fue también el ejecutor de su desmantelamiento en los años 90 el nuevo gobierno introdujo cambios profundos en la legislación laboral reduciendo la estabilidad en el empleo promoviendo el empleo legal precario tolerando el empleo en negro bajando costos de contratación y de despido aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quibras empresarias paralelamente todas las políticas sociales se vieron negativamente afectadas por la modificación de sus reglas de funcionamiento por la degradación de sus cuentas de financiamiento y por cambios en la administración en el régimen de acceso y en el tipo de beneficios en diciembre de 1999 el justicialismo fue desplazado del poder por una alianza de partidos que llevó como presidente al doctor Fernando de la Rúa cuyo gobierno no cambió la orientación aperturista prevaleciente hasta su renuncia anticipada a fines del 2001 en lo que dice relación con el mercado de trabajo en el lapso de 1983 1991 que abarca al gobierno radical y los dos primeros años del justicialista la tasa de desocupación abierta si bien muestra una tendencia claramente creciente se mantiene inferior al 7% un nivel considerado relativamente bajo atendiendo a la intensidad del deterioro económico durante ese lapso la subocupación horaria tuvo durante estos años una evolución similar ahora bien el deterioro de la situación ocupacional en estos momentos se visualiza mejor observando con datos sensales asimilables al total del país en ocupaciones urbanas como cambia la composición de la mano de obra subutilizada entre 1980 y 1990 en efecto durante la década de 1980 la subutilización abierta de la fuerza de trabajo fue acompañada de modificaciones sustanciales en las formas de inserción laboral de los ocupados plenos ocupados con jornada normal no menos graves desde el punto de vista de su impacto sobre la estructura de clases sociales y los niveles de bienestar observando exclusivamente lo que aconteció con la PEA masculina total y con la PEA femenina asalariada a fin de eliminar posibles sesgos de medición introducido por el cambio de metodología del censo de 1991 respecto al de 1980 pueden enumerarse las siguientes tendencias primero se aceleró la desalarización de la fuerza de trabajo el volumen relativo de asalariados entre los hombres era 71% en 1970 67% en 1980 y 61% en 1991 especialmente impactante es el hecho de que en la década del 80 el número de asalariados disminuyó en términos absolutos segundo se acentuó la informalización de los asalariados en 1980 el 28% de los asalariados varones trabajaba en una microempresa hasta 5 ocupados en 1991 esta cifra alcanza el 35% tercero aumentó la precarización de los asalariados en 1991 37% del total de asalariados del sector privado era no registrado o precario no le efectuaban descuentos para aportes jubilatorios este valor alcanzaba 23% en el sector empresarial más de 5 ocupados y 64% en el microempresarial si bien es imposible calcular este índice con el censo de 1980 todas las estimaciones disponibles lo sitúan muy por debajo de las cifras de 1991 la medición intercensal entre 1980 y 1991 también pone de manifiesto otros hechos que confirman las estimaciones anteriores sobre el aumento de la subutilización durante la década de 1980 se verifica un aumento absoluto del componente público entre los asalariados el empleo público representa 31% del total de asalariados tanto en 1980 como en 1991 pero este porcentaje se mantiene gracias a un aumento absoluto de los ocupados en el sector público muchas más mujeres leve reducción de los hombres se acelera el aumento del cuentapropismo el volumen relativo de trabajadores por cuenta propia entre los activos varones era de 18% en 1970 22% en 1980 y 27% en 1991 en fin en la misma dirección se tiende a la informalización de los empresarios entre 1980 y 1991 aumentó considerablemente el número de empleados varones este aumento favoreció comparativamente más al sector microempresarial que al empresarial por lo demás prosiguió la expansión ocupacional del sector terciario y volvió a disminuir la mano de obra ocupada en la industria estos hechos se expresan sintéticamente en el cuadro 5 los asalariados registrados perdieron casi 3 puntos porcentuales entre 1986 y 1991 los no asalariados resignaron 4 puntos en igual lapso los asalariados no registrados aumentaron 9 puntos pasando de 20.9% de la población económica activa en la primera fecha a 29.9% en la segunda en síntesis durante la década de 1980 el debilitamiento de la capacidad de la economía para generar empleo genuino se resuelve en una fuerte expansión de las dos formas visibles de subutilización desempleo abierto y subempleo horario en la disminución e intensa precarización del trabajo asalariado junto con una proliferación de subocupaciones en el sector informal urbano comercio y servicios en el sector público nivel provincial y municipal y en el servicio doméstico ahora bien durante la década de 1990 la subutilización de la mano de obra se agrava extraordinariamente un fenómeno que se sintetiza diciendo que en 2000 el nivel de la desocupación abierta 13.8% más que duplica el correspondiente a 1991 6% una evolución similar ostenta la tasa de subocupación horaria por otra parte las tendencias a la informalización y precarización de los ocupados se prosiguieron a un ritmo todavía más acelerado que en la década de 1980 entre 1991 y 2000 fue prácticamente nula la creación de empleo asalariado se satura la receptividad del sector refugio para el empleo no asalariado cuenta propismo informal casi todo el empleo creado fue precario los asalariados no registrados crecieron de 30% en 1991 a 35% en 2000 en este lapso el impacto también fue diferencial según el estrato social cabe mencionar otro hecho trascendental en la evolución del mercado de trabajo durante este periodo la nueva y brutal devaluación de los títulos académicos que indujo la abrupta irrupción del hiper desempleo de repente millones de personas quedaron obsoletas respecto a las nuevas exigencias empresarias con el agravante de que su eventual reciclamiento debía ser autosolventado ese tipo de formación educativa no es gratuito es decir una ingente porción de la mano de obra se encontró de pronto enfrentada a la siguiente disyuntiva para conseguir empleo se necesita más educación pero para reciclarse se necesitan ingresos que no se obtienen porque se es desempleado respecto a la distribución del ingreso la instauración del gobierno democrático en 1983 posibilita una importante pero momentánea recuperación parcial de las remuneraciones reales en 1984 la que sin embargo no llegó a consolidarse para 1989 el poder de compra de las remuneraciones volvió a descender a partir de 1987 luego de otro corto periodo de recuperación asociado a la estabilidad lograda por el plan austral 1985 1986 para volver a reducirse ahora de manera extrema durante los brotes hiperinflacionarios de 1989 y 1990 se toma el año 1986 como base 100 de las remuneraciones reales el número índice correspondiente a 1989 era igual a 61 obviamente esta evolución del ingreso medio sumada a las tendencias del desempleo y el subempleo ya comentadas indujo una nueva marcha regresiva de la destrucción del ingreso puede verse en el cuadro 6 que el ingreso total de los hogares el que más se relaciona con el bienestar de la población volvió a mostrar una pérdida de los nueve primeros deciles contestada con el aumento del decil más rico 32% en 1986 34% en 1991 a partir de 1991 el exitoso control de la inflación que acompañó al plan de convertibilidad permitió que temporariamente mejorasen los ingresos reales de todos los grupos de perceptores no obstante esta importante recuperación después de 1994 continuó la tendencia negativa de las remuneraciones reales las que en 1999 representaban 83% del nivel de 1986 paralelamente siguió perdiendo peso la porción del ingreso que absorbían los asalariados afectada también por el menor poder negociador de los sindicatos como consecuencia de los cambios en la legislación laboral el salario real promedio de los trabajadores menos calificados en los servicios menos productivos se deterioró incluso en términos nominales cuando hubo aumento del salario real este fue siempre muy inferior al aumento de la productividad por persona ocupada porque otro de los factores que afectó gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo fue la desregulación de las antiguas protecciones de los trabajadores las normas laborales se modificaron en distintos andar niveles por un lado disminuyeron las contribuciones patronales que se destinaban a financiar el costo del despido y ciertos programas sociales por otro se fomentaron nuevas modalidades contractuales periodos de prueba contratos a tiempo parcial contratos de aprendizaje y pasantías límites a la duración de la jornada de trabajo deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo descentralización de las negociaciones colectivas etc. Todas estas modificaciones tuvieron el común denominador de precarizar la situación laboral unida a la rápida expansión del empleo en negro la nueva reglamentación explica en gran parte el agravamiento de la vulnerabilidad en el empleo y por extensión de la vulnerabilidad social en consecuencia en la distribución del ingreso familiar se constata una vez más la pérdida de los sectores más desfavorecidos principalmente afectados por el desempleo los dos primeros deciles de la distribución pierden todavía algunos puntos en favor esta vez de los sectores medios los efectos sobre la estructura social de las políticas implementadas durante 1983 1991 pueden observarse en el cuadro 4 comparando los perfiles de 1980 y 1991 la falta de comparabilidad intercensal no alcanza a sesgar las tendencias de conjunto se resumen como sigue drástica desalarización cuenta propismo de toda la estructura el empleado asalariado total representa 68% de la población económicamente activa en 1980 y 61% en 1991 violenta retracción del volumen de la clase media de 47% a 38% casi todo explicable por la disminución de su estrato asalariado aumento del volumen de la clase obrera de 40% a 43% casi todo explicable por el crecimiento de su estrato autónomo abrupto incremento del estato marginal de 12% a 18% en consecuencia la movilidad social fue esencialmente descendente tanto desde el punto de vista ocupacional como de la distribución de los ingresos lamentablemente no existe información que nos permita visualizar los rasgos de la estructura social a fines de los años 90 los datos sobre la población económicamente activa del censo del 2001 son completamente incompatibles respecto a los censos precedentes no obstante visto lo acontecido en el mercado de trabajo y en la distribución del ingreso pueden enunciarse algunas conclusiones razonables para fines de la década de 1990 deben haberse agudizado algunos rasgos ya evidentes a principios de los 80 disminución relativa del volumen de la clase media y su progresiva desalarización disminución del peso relativo de la clase obrera estable y acentuación de su desalarización aumento absoluto y relativo del estato marginal no asalariado todo ello en un contexto de empobrecimiento absoluto caída por debajo de la línea de pobreza que ahora involucra no solo a sectores obreros estables y a sectores marginales sino también a las capas medias que hasta hace poco experimentaban solo empobrecimiento relativo disminución del bienestar sin caer por debajo de la línea de pobreza o sea un panorama de intensa movilidad social descendente tanto desde el punto de vista ocupacional como del de los ingresos como primera visión global del aperturismo se impone una conclusión el empeoramiento de las condiciones laborales y de bienestar en tan corto lapso es un buen indicador de la eficacia con que funcionó el disciplinamiento social originalmente propiciado por el golpe militar de 1976 visto lo cual calificar el balance de esta gestión en relación con la estructura social no es una tarea compleja además de concentradora la estrategia aperturista es también violenta y explícitamente excluyente solo que se trata ahora de una exclusión sin modernización social ni crecimiento económico global la contrapartida previsible de estos hechos fue un aumento sin precedentes de la incidencia la intensidad y la heterogeneidad de la pobreza crítica inductora de un deterioro brutal de los niveles de bienestar particularmente de los más débiles 4 una visión de largo plazo podemos ahora comparar sintéticamente los efectos de cada modelo de acumulación sobre la estructura de clases sociales y la movilidad social antes de 1930 durante el modelo agroexportador el perfil de la estructura social se trastoca profundamente en especial se aprecia una rapidísima expansión de los estratos medios los que prácticamente se cuadruplican en este lapso al menos en las áreas urbanas absorbiendo una parte sustancial de los grandes contingentes de migrantes de ultramar llegados durante el periodo de suerte que puede afirmarse en menos de una generación surgió un amplio estrato medio que necesariamente debió reclutar a sus miembros entre los estratos populares por lo que fuerte movilidad social ascendente experimentada debió ser no solo de carácter intergeneracional sino también de naturaleza intrageneracional esto último sobre todo entre los extranjeros recién llegados cuya extracción social originaria era por demás modesta después de 1930 la estrategia justicialista caracterizada por la industrialización sustitutiva de bienes de consumo final si bien no modernizó significativamente la estructura social fue claramente distribucionista e incluyente de los estratos más desfavorecidos respecto a los frutos del progreso económico por su parte la desarrollista propulsora también de una industrialización sustitutiva pero ahora de bienes intermedios y de capital aunque modernizadora fue marcadamente concentradora y excluyente por comparación la aperturista presenta rasgos de claro sesgo desindustrializador concentrador y excluyente sin ativo de modernización para ilustrar los cambios que experimentó la estructura social como consecuencia de los tres últimos modelos de acumulación podría diseñarse una pirámide de estratificación con un eje vertical representando los diversos estratos sociales ordenados jerárquicamente y con dos ejes horizontales a la izquierda uno que representara el volumen relativo de cada estrato desde el punto de vista ocupacional a la derecha otro que hiciera lo propio con la parte del ingreso nacional absorbida por cada estrato en el largo plazo esta pirámide mostraría formas cambiantes a la izquierda el mantenimiento de una cúpula minúscula el engrosamiento progresivo y posterior estrechamiento de la parte intermedia y el ensanchamiento paulatino de la base a la derecha el ensanchamiento ininterrumpido de la cúpula en detrimento de la superficie correspondiente a la parte intermedia y a la base en en suma las mutaciones en la pirámide de estatificación social ilustrarían un proceso caracterizado por los siguientes rasgos a una clase alta numéricamente ínfima en curso de enriquecimiento absoluto b una clase media numéricamente creciente decreciente en curso de progresiva asalarización y pauperización absoluta y relativa c una clase obrera numéricamente decreciente en curso de progresiva desalarización y pauperización absoluta d la aparición de un estrato marginal numéricamente importante con carencias absolutas por otra parte cada estrategia de desarrollo indujo un tipo particular de movilidad social entendiendo por tal el desplazamiento entre posiciones jerárquicas dentro de la pirámide de estatificación social posiciones que a su vez pueden definirse en términos ocupacionales o en términos de ingresos respecto a la movilidad social el conjunto del periodo 1945 2000 tiene algunos elementos comunes la masiva transferencia de población del campo a las ciudades con la concomitante creación de empleo urbano inductora de por sí de movilidad ocupacional la expansión de la matrícula educacional en todos sus niveles la progresiva devaluación de las credenciales educativas aumento de los títulos exigidos para y disminución de los ingresos devengados por una misma posición el acrecentamiento del rol de la educación como canal ascensional sin embargo también en este dominio cada estrategia tuvo efectos específicos durante el modelo justicialista desde el punto de vista ocupacional existe un proceso generalizado de movilidad estructural ascendente de carácter intrageneracional desde modestas posiciones rurales a posiciones urbanas autónomas de clase media y asalariadas de clase obrera y desde segmentos inferiores a segmentos superiores dentro de la clase media no se detecta en este momento ni empleo precario ni empleo marginal por otra parte esta movilidad ocupacional ascendente fue efectivamente acompañada por un movimiento también ascendente en la escala de ingresos durante el desarrollismo el panorama de conjunto es mucho más complejo la continuada migración rural urbano se acompaña ahora de múltiples trasvasamientos dentro de la población urbana nativa o residente citadina de antigua data desde el punto de vista ocupacional esta estrategia se caracteriza por la coexistencia de fuertes flujos de movilidad estructural ascendente y descendente intra e intergeneracionales acompañados de importantes movimientos intersectoriales neutrales desde una perspectiva jerárquica por por lo demás no se detecta empleo marginal aunque sí empleo precario tanto de clase media como de clase obrera correlativamente desde la óptica de los ingresos la estrategia desarrollista induce por un lado el mejoramiento de las posiciones correspondientes a la clase alta y a los segmentos superiores de la clase media por otro el empeoramiento de las posiciones propias de la clase obrera y de los segmentos inferiores de la clase media durante la estrategia aperturista el proceso es totalmente disimil primero el crecimiento del empleo urbano es mucho más lento que en el pasado lo que concentra la movilidad social en la población de antigua residencia urbana segundo la expansión de la clase media favorece ahora comparativamente más a su estrato autónomo pequeños productores cuentapropistas movilidad que debió alimentarse vía intrageneracional de asalariados de clase obrera y de clase media que perdieron sus antiguas posiciones en el proceso general de desalarización siendo difícil de aceptar que estos desplazamientos redujeran una movilidad ascendente tercero la clase media asalariada crece menos que en las etapas precedentes en un contexto en el cual se acentuó el proceso de devaluación de las credenciales y se acrecentó el empleo precario de clase media el crecimiento de clase media asalariada continuó nutriéndose vía intergeneracional desde posiciones correspondientes a la clase media autónoma y a la propia clase media asalariada representando por lo general una movilidad ascendente si se define a esta última en términos exclusivamente ocupacionales cuarto la clase obrera autónoma es el estrato de más rápido crecimiento traduciendo ahora este fenómeno la expansión preferencial del empleo informal y del empleo precario junto con la emergencia de un estrato marginal el crecimiento del estrato obrero autónomo se alimentó comparativamente más de trabajadores asalariados urbanos que perdieron sus antiguas posiciones durante el proceso que de migrantes internos o externos en franca retracción numérica razón por la cual puede considerarse esta movilidad de tipo descendente en suma desde el punto de vista ocupacional el balance del modelo aperturista es de preeminencia de movilidad estructural descendente intra e intergeneracional a su vez desde el punto de vista de los ingresos la movilidad experimentada en todos los estratos de clase obrera y en la mayor parte de los de clase media fue abruptamente descendente implicando un proceso de pauperización absoluta y de pauperización relativa de carácter inédito en la historia argentina reciente a a principios del tercer mil año la suma de estos procesos se cristalizaba en una estructura social profundamente segmentada con signos agudos y exacerbados de desigualdad social y y y